No, pues así hasta yo cocino la carne Quieres ver el amor y lejos a la iglesia el calor Se te está quemando el chorizo Y te fui a buscar y te amo Quieres ver el amor y lejos a la iglesia el calor Se te está quemando el chorizo Quieres ver el amor y lejos a la iglesia el calor Quieres ver el amor y lejos a la iglesia el calor Quieres ver el amor y lejos a la iglesia el calor Quieres ver el amor y lejos a la iglesia el calor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!